¡Ausos! Un minuto para la música, por favor. Tranquilo. Es que voy a preparar el escenario. ¿Están listos? Trae un muñeco. Creo que tiene muchas sorpresas para ti. Baila con ella. Se parece a ti. Listo, la música, por favor. Aenaz. El mejor. Tuve la música, por favor. ¡Ausos! 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 Hooo! Jaaaa, jaaaa. Haaaa, haaaa. Haaaa, haaaaaa. ¡Wow! ¡Aplausos, por favor!